Casualmente, nuestro próximo entrevistado aquí en nuestro living de todo lo que pasa, también es hincha de Unión. Está con nosotros. ¿Se alcanza a ver el color? Sí, 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 se alcanza a ver. Qué barro. Ya recibió algunas amenazas, un denuncio de la existencia de amenazas de maltrato periodístico por ZTATENGUE. No, en serio. No, no. Vas a ser de... Me acalgo a amigo con cara fea mientras se estetizaba, pero bueno. Bueno. Claudio León, Secretario General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de Santa Fe, está con nosotros. Bueno, estarás disfrutando, indudablemente. Mucho, mucho. La verdad que a veces hay que dejar un poquito de lado la pasión, porque uno va a la cancha, acompañan los jugadores, pero también hay que pensar como santafesinos. Creo que tenemos que estar muy contentos que vamos a jugar la Copa América en Santa Fe. Que asciende Unión, que asciende Rafaela, ojalá Rosario Central vuelva rápido. A veces hay aspectos que el hincha deja de lado, porque es lógico que así sea. Pero bueno, San Juan, me consta que el gobierno de San Juan tenía un gran interés y sigue teniendo un gran interés porque ve la importancia estratégica de tener un equipo en la primera división en relación a la actividad económica de su provincia. El gobierno estaba poniendo mucho esfuerzo para que esto sea así y está muy convencido de que la presencia, por ejemplo, de San Juan, como obviamente la de Córdoba, tienen un impacto más allá de lo deportivo en el desarrollo de la sociedad y fundamentalmente en los aspectos económicos que significa tener un equipo de fútbol en la primera división con la expectativa que eso genera de afuera de la provincia hacia adentro. Y creo que estas son cosas que al margen del deporte, de la pasión, también hay que tenerlas en cuenta. Bueno, vamos a la realidad. Vamos a... No, no, esto forma parte de la realidad. Esto forma parte de la realidad. Pero también hay otras cosas, digamos. Por favor, empecemos a hablar de otras cosas. Hace tres días que vinimos a hablar. El día de la bandera, podemos hablar, la presencia del presidente. ¿Podemos hablar del día de la bandera? ¿Qué? No, 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 no. Parece como que estuvieras cansada de... ¿Poquito cansada? Sí, cansó de tanto rojo y blanco. De verdad. Pero estamos en Santa Fe, Andrea. Es lógico que pase esto. Encima, Andrea, bueno, te está pensando en River, Andrea. No. Claro. No, terrible lo mío. No. Lo mío es espantoso, sí. Sí, sí, sí. El hogar está complicado. El hogar se complica cuando se complica... ¡Peligra el hogar! ¡Peligra el hogar! ¡Peligra el hogar! Pero bueno, vayamos a lo que querías preguntar, Andrea. Bueno, fundamentalmente, Claudio, hacías referencia recién al acto de la presidenta de ayer con algunas expresiones que, bueno, no hacen más que confirmar lo que ya a esta altura es un secreto a voces, ¿no?, que Cristina va a ser candidata. Ahora, la pregunta es, ¿quién califica para ser el vice de Cristina? O la vice, ojo. Todos los argentinos califican para ser vice. No, le pongo bien, por favor. No, no, no. Yo puedo tener una visión individual, pero me parece que por la responsabilidad que significa cuatro años de mandato sin la posibilidad de reelección de Cristina Fernández, la elección del vicepresidente va a tener un mensaje. Por lo menos, no sé si es el mensaje que va a querer dar Cristina Fernández, pero los argentinos vamos a ver cuál es la expectativa, ¿no? Ella ha ratificado la vigencia de la concertación, la idea de que, como así ocurre, distintos partidos políticos siguen participando del Frente para la Victoria. Nosotros quisiéramos ver un dirigente en ese lugar que tenga más vocación por profundizar lo que se ha hecho en estos años que en detener el proceso, digamos. Dentro de nuestro propio espacio hay sectores que dicen, bueno, hasta acá llegamos y otros que quieren avanzar más. En el caso de los sectores del trabajo pretendemos que haya dirigentes que avancen en una mayor distribución de la riqueza, que sigue siendo un tema a profundizar, ¿no? ¿Ustedes dicen que ese lugar debería ir para alguien vinculado con el sindicalismo, por ejemplo? No digo vinculado en términos de dirigente y participando de la estructura del movimiento sindical, pero alguien que tenga claro... No, no creo que Moyano, estoy casi seguro que Moyano no tiene. Me parece que es más importante ser secretario general de la CGT que vicepresidente de los argentinos, ¿no? Sí. Moyano, ¿cómo puede votar en contra de la 125 y salir a decir algunas cosas? Cosas que pueden afectar al gobierno, pero la posición del movimiento obrero en cuanto a los procesos de negociación colectiva, la imposición de las cifras salariales, el reclamo de mejores condiciones laborales, las cuestiones impositivas como ganancias, los datos de la inflación, son cuestiones que generan en la estructura de la Argentina y en la estructura política económica, mucho más efecto que la campana del vicepresidente. Eso me parece que es claro y Moyano lo sabe. Claudio, ¿cómo están las cosas en la provincia para los municipales? Bueno, nosotros seguimos en la tarea de lograr esta pelea que hace dos años que llevamos, que es que el Estado en su conjunto, primero el Estado municipal, después el Estado provincial, y cuando hablamos del Estado no solamente hablamos de los intendentes y de los concejales o del gobernador, sino de todo el Estado, de la legislatura, de la justicia, de los tres poderes del Estado, que comprendan que no podemos seguir en esta situación que haya trabajadores en situación casi de semisclavitud y que lo haga el Estado es doblemente peligroso, no solamente para los trabajadores, nuestros compañeros afectados, sino para el bien de la sociedad, no podemos seguir teniendo trabajadores precarizados. La organización como tal está avanzando, pero no alcanza, porque este es un esfuerzo solo sindical, cuando empezamos con esto teníamos un relevamiento de 10.000 trabajadores en condiciones de precariedad laboral. Hoy podemos decir que a dos años y medio de esta tarea podemos hablar de haber registrado a más de 3.000 trabajadores, pero todavía hay 7.000 familias santafesinas en condiciones sin seguro, sin jubilaciones, sin régimen salarial, realmente dejados en una situación que lo lamentable de esto, como decía anteriormente, es que el propio Estado municipal, que pierde moral frente a la sociedad. No se puede exigir, el Estado no puede exigir al ciudadano el cumplimiento de la legislación cuando él mismo no lo cumple, y esto es un problema de todos, no es solamente de los trabajadores municipales. La regularización laboral de todos estos trabajadores podría venir de la mano de una ley, por ejemplo, provincial, tal como se hizo recientemente, como se sancionó recientemente, en el caso de los agentes estatales que cumplían tareas en condición de contratados. ¿Cuáles son las alternativas que puede evaluar? Exacto, yo te agradezco... ¿Debería darse jurisdicción por jurisdicción? Te agradezco, pese a que me dijiste que me iba a tratar mal, por ser... No, ya pasó yo. La pregunta sirve para aclarar porque eso generó mucha confusión. Claro. Es decir, una cosa es el personal contratado. ¿Qué significa? Que ese personal en la administración pública estaba en un registro, percibía sus saberes de acuerdo a lo que establece la ley, tenía aportes previsionales a la caja de jubilaciones, tenía la obra social, pero no estaba incorporado a la planta de personal permanente. Eso es nuestro problema menor, porque eso sí es una actividad que tiene que desarrollar cada intendente, cada consejo, que tiene que ver con los presupuestos, que tiene que ver con el funcionamiento de cada uno de los estados, pero hay una ley, en nuestro caso, que regula la incorporación de esos trabajadores a la planta permanente. Nosotros estamos hablando de compañeros que no existen, que no están registrados. No figuran. Que no figuran en ningún lado, que es difícil porque además justamente su nivel de relación es tan precaria, es tan inexistente, que no tenemos cómo registrar. Si a nosotros nos llegan quejas de este tema, de la familia... Han inventado, por ejemplo, cómo se lo puede denominar a un pasante. ¿Qué es un pasante para la ley del Estado? No existe. ¿Qué es un becario? ¿Qué es un plan de empleo local? ¿A dónde se registra? ¿A dónde aportan? ¿Qué seguro los cubre? No existen. Y ese es nuestro problema. Entonces sí, como dice Andrea, tenemos preparado un proyecto de ley. Pedimos la semana pasada la reunión de paritaria, queremos plantearle a los intendentes nuestra decisión de avanzar en esto. Se lo vamos a elevar al gobernador. Por favor, hemos conversado con diputados para que se presente el proyecto de ley y este año queremos una ley de emergencia laboral que se tenga en cuenta esta situación, que no puede ser la misma que los empleados públicos, porque ellos ya están registrados. Correcto. Buscar testimonios, asegurar que esos trabajadores... Probar la relación laboral. Probar la relación laboral que no está aprobada, porque incluso con los organismos provisionales, cajas de jubilaciones y APOS, nos han dicho, bueno, pero ¿cómo sabemos qué va de si no lo tenemos registrado? Claro. Bueno, entonces la tarea es mucho más compleja, pero estamos convencidos que este que es el año del trabajo decente en la Argentina y también en la provincia de Santa Fe, vamos a tener nuestros mejores éxitos con esta tarea. Gracias por la visita, Claudio. Muchas gracias. Un gusto, como siempre.